Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Adrián Marcelo y Ricardo Pérez, perdón, se me iba a decir Farril, pero no es Ricardo Pérez, el de la Cotorriza, ya que hace este video es bastante viejo, ya tiene 8 meses que Necho Peñavera subió este video, pero recién lo hizo, digamos, le sacó clip y esto es lo que se está volviendo viral, este clip muchos dirían de no, está recortado a conveniencia y demás, pero no, porque este mismo clip lo recortó Necho Peñavera y justamente están hablando Ricardo Pérez y Pablo, no recuerdo su apellido, pero sobre lo políticamente correcto, hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal, esto es lo que dicen, entre muchas otras cosas, ¿no? Es que, ah, exacto. Pero es normalizarlo o es evidenciarlo, porque al final del día uno hace chistes de las cosas que ve y observa, güey. Estaban hablando de hasta qué punto hacer comedia, digamos, humor negro es correcto, hasta qué punto está mal, porque pues obviamente realmente la típica discusión, ¿no? Estás normalizando un acto o realmente estás diciendo lo que ves, ¿no? Por ejemplo, en su momento a mí me gustaba mucho el rap y si era que criticaban de no, esa música es de pandilleros y demás, entonces, la verdad, siento yo que igual estos raperos decían, no, pues no me puedes venir a decir a mí de qué tengo que cantar porque es lo que me tocó vivir, entonces no es como que yo me invento una historia de un México pobre y demás, si no es lo que yo viví, siento que el humor de los estandoperos también va por ese lado, ¿no? No es que yo te venga a presentar algo para que tú lo adoptes como una doctrina, simplemente te vengo a hacer chistes de lo que me pasó a mí, pero por esto siempre han sido criticados, sobre todo Ricardo Pérez, que ha tenido un montón de cancelaciones y una persona que también tuvo un montón de cancelaciones ha sido Adrián Marcelo, ya lo han cancelado como dos, tres veces y, bueno, de hecho hasta medios de comunicación lo cancelaron con una vez hizo un chiste sobre cabañas, me parece. Pero pues aquí podemos ver cómo pone la tremenda exhibida que le pone Ricardo Pablo, aquí es simplemente magistral. Había visto un comentario de wherever, pero ya no me aparece, digamos que era de los primeros en responderles, pero sí podemos ver cómo se revivió este tema de que lo políticamente correcto, bueno, de los chistes políticamente correctos, por ahí había otra filosofía, no recuerdo dónde lo vi, pero que decían que para aquella comedia siempre tiene que haber una víctima hasta cierto punto, o sea, como siempre tienes que agarrar a alguien de patiño, por ejemplo, desde tiempos inmemoriales, la comedia blanca que te presentaba Chispirito, pues siempre, digamos que había alguien, por ejemplo, Don Ramón recibía una cachetada de Doña Florinda, Kiko recibía alguna burla del chavo, la chilindrina se aprovechaba de la inocencia del chavo, cosas así, ¿no? Entonces, y muchos otros ejemplos que podemos poner para que no le guste Chispirito, pero digamos que sí, siempre, siempre hay que evidenciar una situación que está mal para hacerle en chiste, y pues esto es lo que pronunciaba Ricardo Pérez, y ahora apoyado por Adrián Marcelo, dándole el visto bueno, les repito, dos personas muy, 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 ¿cómo se llama? Muy criticadas, y pues nada, te repito, déjame tu opinión en los comentarios, gracias a todos los que están aquí comentando en el chat, porque estamos completamente en vivo todos los miércoles, y diariamente estamos en Twitch en Chisme y Contexto, por si nos gusta buscar así, link en la descripción, y también ya tenemos página de Facebook, gracias a Frank, Ángel Ferriol y a DJMisterio95, que están por aquí, ahorita vamos a leer los comentarios para seguir el cotorreo en vivo, y tú también puedes estar aquí si te suscribes a Estando Piendo. Sin más que decir, yo les pido el video, los siguientes, agradecer toda la suscripción, que estamos a punto de llegar a los 14 mil suscriptores, y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil, y nada más.